No sé en qué momento decidí quererte, no sé si fue aquel día cuando te vi tendida en mi cama por primera vez, lo que tú ves en mí nadie lo había visto antes, he nacido contigo. Bueno, no ha sido difícil cuando te encuentras un actor como Mario, entregadísimo completamente, de verdad, ya ves, eso le gustaba hacer cuando estábamos ensayando, incluso cuando nos acabamos de encontrar, ya empezó así, esto va a ser horrible, va a ser un infierno. No, es cierto, cuando te encuentras alguien con una capacidad de trabajo como él, con Marcelo Piñeiro, que tampoco mira el reloj nunca cuando estás ensayando, porque realmente hasta que no llega al punto donde él quiere llegar de personajes para que después el rodaje sea lo que fue, y que tenga esta capacidad de decir, esto me gusta y además quedará bien, te da una seguridad que te permite trabajar al 100% sin preocuparte nada más que de lo que estás haciendo en ese momento. Celis tiene su niño de 8 años, negro, no es que me importe, pero es negro. ¿Y desde cuándo te interesan mis cosas? Pensé que entre nosotros dos... Es que parece que nos queremos mucho, ¿eh? Bueno, hemos creado eso, que nos funcionó muy bien a los dos, vimos dónde agarrarnos y lógicamente lo utilizamos durante los ensayos y después el rodaje siempre muy limpio, nosotros tampoco somos actores de devolvernos locos en rodaje y de pasarlo mal, no, no somos así, nos agarramos yo creo más en ver quién tiene delante, mirarle a los ojos, si tiene alguna emoción, contestarle a esa emoción, o si verbaliza, pues contestar también, sí estar, estar muy vivo, ¿no? Pero sí, bueno, nos tirábamos pullitas y jugábamos bastante con sarcasmo irónicamente que Marcelo Ate decía que tenía que decir, bueno, ya está, ya está bien, pero hemos trabajado, hay que decirlo y no es que nos he hecho flores a los dos, pero creo que nos hemos quitado muchas pieles y nos hemos dejado la vida en estos dos personajes que tal vez parecen muy pequeñitos cuando ves la película, pero creo que dentro tienen mucho que contar y hay muchas miradas en la película que dicen muchas cosas que lógicamente el público nunca va a entender, ¿no? Que se nos queda, yo creo que se quedan en nosotros, cosas que sentíamos en el rodaje, que habíamos hecho en ensayos que están ahí, a mí me parecen personas muy llenos, ¿no? Muy vivos que llegan al público y que se senten identificados. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no tienes ni idea de lo que significa querer a alguien. Lo he pasado muy mal por su estuera con Alica. Por favor, el amor no es esa cosa sensibilidad. ¿Y tú? Tú lo tienes más cerca de yo. Un poquito más lejos. ¡Espérate! Sí, va a decir algo, pero... Esta nos ha pillado de improviso. Bueno, siempre es un amor que uno recuerda... Sí, lógicamente, es la primera vez que uno está enamorado, pero... Pero que es el primer amor, ¿no? O sea, para mí el primer amor puede ser el amor adolescente que uno se vuelve loco, o el primer amor es cuando uno es más consciente de las cosas y tiene más capacidad para saber si está enamorado o no, tiene más capacidad para muchas otras cosas. Para mí, yo me quedo con otro primer amor que no es el adolescente, ¿no? Que es el tener, bueno, saber poco a poco lo que quiero, lo que quiero en una relación y construir algo, ¿no? Para mí ese es mi primer amor. El que tiene Félix en la adolescencia, digamos, mi personaje, bueno, es más loco y es un sitio donde se queda agarrado y es distinto. Bueno, yo creo que el primer amor es aquella persona con la que piensas que te vas a compartir toda tu vida. Y luego, a lo mejor con los años, piensas que no pasa nada porque las historias empiecen y terminen. Pero mira, yo tengo hijas, por ejemplo, y esto no se lo digo a nunca. No, porque yo creo que ahí... ¿Te van a ver ahora? Sí, pero no me creen porque les digo que es mentira. ¿Te van a ver ahora? Ay, Silo, eso es un lío cuando me ven y dicen, mamá, que no digas nada. ¿Te has dicho esto? Quiero decir que hay una cosa muy importante y que es necesaria para seguir viviendo. Yo leí un libro que era muy bonito que se llamaba Pérdidas Necesarias. Pero es que pérdidas necesarias las vas teniendo desde que eres pequeño, desde que te quitan el chupete y si pudieras hablar podrías decir, me quiero dar el chupete, que no puedes hacerlo porque no tienes edad. O sea, tú vas perdiendo algunas cosas pero también vas ganando otras, vas ganando en experiencia, vas ganando en saber a lo mejor lo que no quieres, no lo que quieres, pero lo que no quieres. Pero yo creo que ese primer amor es aquella persona con la que dices, va con ella toda la vida, pero va unido también a la edad. Tengo a un niño y que dice ser hijo tuyo y de esa mujer, de ahí cacho. ¿Es verdad? Lo has puesto Ismael. Perdón. Súper corto. Es que me has dicho que estaba de repente... Que has pegado un cambio tremendo, que eres más adulto. Bueno, no, pero al final va por edad y va por, lógicamente, tengo 27 años, me voy haciendo poco a poco más mayor y me van ofreciendo otras cosas, otro tipo de personajes y nada más. O sea, al final que, bueno, directores como Marcelo Piñeiro o ojalá otros que vengan me den la oportunidad para contar otras historias. Pero al final uno tiene que vivir, tiene que aprender poco a poco porque si no, no tienes esas herramientas ni capacidad para poder interpretar a personajes tal vez más adultos que cuenten en otras historias, entonces todo va con la edad y es un camino que va poco a poco. No voy a hacer un día de adolescente y a los tres meses ya voy a dejar de decirlo. Solo quiere conocer a su padre. Su padre eres tú. Es latín. ¿Y qué significa? Atrévite a saber. Bueno, yo ahora estoy con una serie que se llama De boca en boca, B&B en Telecinco y es una periodista en una revista semanal y de momento, bueno, hay un proyecto muy bonito fuera de España pero todavía no está. ¿Cuál? No te voy a decir a ti que te lo digo a ti pero que todavía no puedes decirlo. Bueno, yo estoy ahora con los 33, estoy ahora que me vuelvo otra vez a Colombia cuando pasen las navidades y es una película sobre, bueno, 33 mineros que se quedaron en Chile atrapados a una mil y nada, pues encerrado allí, negro todo el día, del carbón y bueno, disfrutando mucho, la verdad, disfrutando mucho, está guardando muy bien conmigo él, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Es súper antipático. Te voy a enseñar. ¿A qué? A ser padre.